Bueno, buenas noches amigos. Bueno, les voy a mostrar que esta es una pelotita ping-pong, esta es una aguja colchonera. Perforamos la pelotita ping-pong, ponemos el agujerito ahí y después buscamos que nos quede más o menos en el centro. Buscamos el centro, que no quede ovalado, más o menos ahí, la vamos buscando, buscando, hasta lograr encontrar el punto que gire más o menos, a ver, ahí, ahí tenemos el punto, ahí está girando. Una vez que logramos que quede balanceada la boya, agarramos la tenemos y perforamos con la aguja colchonera, ven como va entrando, queda así. Bueno, después que ponemos la aguja colchonera, así, la vamos pasando medida a medida, varios espesores. Bueno, agarramos un palito de, no solvete, sino un palito de chupetín. Ponemos el palito de chupetín, lo sacamos por esta otra puntita y ahí ya tenemos el palito con la pelotita ping-pong. Ahora, bueno, ahora la vamos a pegar y después la vamos a marcar, le vamos a marcar el centro, ahora yo les voy a mostrar como lo marco, ahora la vamos a pegar y después de pegar, la vamos a marcar. Bueno, ya la pegué, ahora vamos a pasar a pintarla con esmalte. Este es un amarillo fluo o verde fluo, como lo vean ustedes ahí, que muchos le decimos la española. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a pintar, de un lado amarillo y del otro lado roja, que sea española. Bueno, ahora vamos a proceder a pintar. Bueno, ahora les voy a mostrar como marco las bollas. Acá yo tengo este aparatito, bueno, es un separador donde pongo los rotores, medición y todo eso. Entonces, pongo la bollita ahí, la hago girar y ahí ven que ya la marqué, hago girar esto y ahí les muestro como voy marcando el centro de la boya, porque si queremos la podemos pintar. Este es un fibrón indeleble, que no se sale. Y después, bueno, ahora vamos a proceder a terminar la boya, de pegarla bien, la voy a centrar y la vamos a, podemos pintar del color que queremos, negra y la podemos dejar blanca. Eso va a gusto de cada uno. Bueno, ahora la vamos a pegar y después la vamos a pintar de algún color que, que se yo, que tenga por ahí. Siempre yo las pinto con esmalte de uña, colores fluo o cualquier otro color. Es lo que lo que más va a resistir, porque después, bueno, no se justifica comprar unas pinturas que salen un montón. Un esmalte tan barato, 60, 50, ponerle 100 pesos, como mucho. Bueno, Gabriel, del pescador, como te había prometido. Bueno, acá la pinté, ven, busqué el centro, ven, acá ya tengo la bollita ya pintada, que la pinté con esmalte de uña, que es lo más económico. Para aquel que le guste, que yo que es artesano y le gusta hacerlas, las puede hacer. No es difícil para hacer, es cuestión de tener paciencia. Y que la pelotita de ping-pong sea la buena. Y bueno, yo compro un capital por mayor, compro por cantidad. Y bueno, y es mi hobby. Ahora les voy a mostrar que tengo otros, otros modelitos más lindos. Bueno, Gabriel, del pescador, acá me voy ya despidiendo. Bueno, estas también son las, las, se pueden, bueno, esas son hobby, ¿no? Que yo le pongo mi apoyo hobby, ¿no? Este, estas son todas blancas. Son muy efectivas. Para acá, para el río de la plata. Este, estas andan muy bien. Después tenemos, que también las hago en color negro. ¿Ves? Todas siempre pintadas con esmalte, como yo te decía. Esta, cuando tenemos mucho sol de frente, que se ven muy bien. Bueno, y lo último de lo último, te voy a mostrar, que es la que estoy armando. Y anduvo muy bien en magdalena pescando. Son dos bollas, nada más, y la bigotera. No sé, ahí se alcanza a ver. Sí. Bueno, esto es lo que anduvo muy bien, Gabriel. Bueno, Gaby, espero que te haya gustado. Y bueno, en cualquier momento que nos lleguemos a encontrar por ahí, que nos hicimos amigos en Chascomús. Este, bueno, te tengo regalado ya un regalo para vos. Así que esta, cuando vayas al río de la plata, te prometo que esta blanca y negra es mortal. Te lo puedo asegurar. Viste que te mandé un video de un chico amigo que le regalé una línea y decía que no se daba cuenta porque estaba mirando para otro lado. Y bueno, anduvieron bien. Pero bueno, me gusta, me encanta todo esto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, acepto cualquier crítica. No me voy a ofender de nada y por nada. Bueno, Gabriel, el del pescador. Te mando un abrazo y espero pronto nos veamos. Chau, amigo. Un abrazo.